Arguello, Vázquez, 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 Arguello, sí, Cruz, 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 también, Sarmiento, 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 sí, también, Chelsea, también, veamos, Manuel Galindo, sí, Giraldo, 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 Machado, Juan, sí, Andrés Dueñas, 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 también. Gracias por volver, ya espere que nos toca ingresar con lista en mano para que no se nos cole nadie. Toar, sí, Noval, Noval, también, Hilari Urueña, sí, Arango Suaza, David Cárdenas, 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 sí, Candia, sí, Oscar Ávila, sí, Cárdenas, Caleño, sí, Samuel Galindo, 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 Samuel, sí, Avendaño, sí, Pinzón, también, Mateo Melo, Juan, Julián Méndez, 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 sí, sí, sí lo tengo, sí lo tengo. Méndez, Carvajal, también, Herrera Santos, Herrera Santos, por aquí yo lo vi, no, 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 espere, Herrera Osman, es el cuento. Shara Santos, Valentina Bravo, Darwin Cárdenas, Caleño, Castellanos, Castellanos, Noval Rodríguez, ¿dónde está Noval Rodríguez? Noval, Noval Rodríguez, sí, bienvenido, a ver quién se nos quedó por afuera, Rincón Nibia, sí, Urueña Ozuna, sí, Dayana. No, pero algo que se llama conectar con el audio. Listo, vale, vale, espere, Dueñas, 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 sí, Mendoza, sí, Juan Giraldo, Giraldo también, Jessica Vásquez, no la tengo. Profe, llegué yo. Listo, Avendaño, bienvenida. Bueno, aquí hay una chica Vásquez, Remover, esa no es de aquí, Cruz Ramírez, sí, Ay, venga, Patarroyo también, Barreto también, Millán García, Millán García, sí, Camilo Trujillo, 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 no lo tengo en la lista. Remover, listo, Xiaomi, sí, bienvenida. No fue, Camilo, fue el que fue prohibido a este salón. Ah, el nuevo, con razón no lo tengo en la lista. Ay, qué pecadito, qué pecadito. Díganle, por favor, escríbanle que se vuelva a conectar, que yo le doy a aceptar. ¿A quién, Profe, a Camilo? Sí, sí, que no lo tengo, no lo anoté aquí en la lista. Ay. Listo, díganle que entre, que entre, que entre, que qué pena con él, listo. Estamos un poquito todos y cosiados con el cuento de los infiltrados. Bueno, listo. Listo, entonces. Profe, que acepta Dallanarias. Dallanarias, listo. Espere que no me ha enviado, no, no ha ingresado. Dallanarias, ¿ya está? Ya tengo una Dallanarias. Sí, señora, ya estoy. Sí, ya está Dallanarias. Ya está, ya está, ya está. ¿Listo? Qué pena. Bueno, vi que habían unas manitos levantadas antes de que se cayera la clase. Preguntas, preguntas, pregúntalos, escucho. Dice David Santiago, hola. Sí, total, gente que se infiltra con cosas feas. Bueno, pregunticas, pregunticas del video. O sigo explicando el último pedacito, ¿les parece? Bueno, expliquemos el último pedacito. Porque se nos cortó el video. Bueno, yo les estaba contando por aquí, si se me cortó el video y no me percaté. Bien, dice, pregunta, Samuel Galindo. Profe, si no se abre para que salga el agua, ¿puede explotar? Bueno, si la célula no libera el exceso de agua, pues como tal no explota, ¿no? Pero sí, como hay un exceso de agua, el exceso de agua diluye los nutrientes en el interior de la célula. Y cuando los nutrientes están muy diluidos, entonces la planta no los puede asimilar. Y de todas formas, la planta muere. Hagan el ejercicio en su casa. Una planta muere si echas demasiada agua o si la dejas sin agua. Básicamente por este proceso de la liberación de agua. Profe, perdón. Dime, te escucho. Profe, lo que pasa es que Camilo Trujillo me dice que no puede entrar a la reunión. Que porque usted lo, lo que, lo, lo eliminó y no lo deja entrar. Dile que salga totalmente y que vuelva a ingresar, ¿vale? Vale, Profe. Listo. No, pero yo quiero participar. Dime, te escucho. Pues en el caso de nosotros, por ejemplo, cuando duramos mucho tiempo en el agua, las manos se nos arrugan. Pero en el caso de las plantas, como son más débiles, ellas lo que pasa es que se mueren y se, por decir así, como que se arrugan un poquito, o sea, se ahogan las plantas. Por exceso de agua, entonces la vacuola muere y mueren las células y al morir las células, pues muere la planta. Cae, no marchita, pero sí ahogada. Claro, la vacuola, como sabemos, no solo se llena de agua para almacenar agua, sino que también se va a llenar de sales y se va a llenar también de toxinas y de otro tipo de nutrientes. Si la vacuola está totalmente saturada de agua, no va a permitir, por ejemplo, el ingreso de sales o moléculas alimenticias, ni tampoco tendrá la capacidad de recoger toxinas de la célula. Y esto también es un proceso que es contrario a lo que necesita una planta. El exceso de agua también le hace muchísimo, muchísimo daño a la planta. De ahí que sea muy importante, pues, regular ese intercambio. Y la planta, ¿cómo lo hacen? Miremos aquí. Si vieron, acaba de ingresar el agua a nuestra célula oclusiva para permitir que ese agua sea liberada al exterior cuando hay, por ejemplo, mucho calor para permitir la regulación de la temperatura o cuando la planta tiene un exceso de agua. Aquí en la noche veamos que se va a producir CO2, CO2, dióxido de carbón. Bueno, listo, y entonces se va a liberar en horas de la noche. Por eso nos han hablado mucho sobre el mito de no tener las plantas en la alcoba porque es en la noche que liberan el CO2. En el día producen oxígeno, lo cual es maravilloso, pero en la noche liberan el CO2. Y fíjense que nosotros usamos desecho de la planta, usamos obviamente el vapor de agua, usamos el oxígeno y también el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no lo podemos usar para nuestra respiración, pero ese dióxido de carbono que está liberado en la atmósfera puede volver al suelo a través de algunas bacterias que son capaces de fijar este dióxido de carbono. Y también de las plantas que usan este dióxido de carbono en su proceso de la respiración durante el día. ¿Listo? Chelsea pregunta, una planta es igual que nosotros, sin agua le hace daño y con mucha agua también le hace daño. Correcto, así es cierto. O sea, todo en exceso. Si es un exceso de agua, nosotros lo liberamos a través de la orina y las plantas a través de la transpiración. ¿Por qué? Pero si hay una falta de agua. Toca que tengo un auto regular. Pregunta, pregunta. Vamos manitos arriba, listo. Preguntica. Te escucho. No, pues si no. Espérenle suave. Pero es una pregunta. Te escucho, claro que sí. Si no, todos somos 80% de agua, las plantas también lo son. Exacto. Sí, señor. Las plantas también son un alto porcentaje de agua. La diferencia, ellas parecen digamos más tiesas, más frugientes, más duras. Y esto se debe porque las células de las plantas en su membrana celular también tienen una sustancia que se llama celulosa, que va a formar la pared celular. Y la celulosa hace que estas células sean rígidas y no sean flexibles o blandas como las que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, yo vi por aquí una manito levantada. Vi una manito. Se me perdió la manito levantada. ¿Qué? Dime, ¿te escucho? Camilo Trujillo no le pudo, no pudo entrar. Entonces, yo estoy haciendo una videollamada por mi celular y la estoy poniendo para que la pueda ver a usted. Ay, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Qué amable. Gracias, de nada. Sí, no, la idea es que podamos colaborar a los compañeros que en el momento no se puedan conectar para que ninguno se pierda la clase. Bueno, entonces volvemos aquí porque como vamos a resolver las preguntas que tienen con el taller, la idea es que podamos resolver las preguntas. Entonces, mientras tanto, nos dice Galindo que si las plantas tienen su propia nivelación del agua, claro que sí, a través de la transpiración. Entonces, mi pregunta dice, responde en tu cuaderno lo siguiente. Explica la importancia que tiene para el ser humano los productos que estretan las plantas. Lo acabamos de explicar. El que tomó sus apuntes ya tiene que resolver. ¿Crees que el proceso de expresión se puede relacionar con el proceso de respiración? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se relaciona o no se relaciona? Sí. Claro que sí, se relaciona totalmente. Y el tercero me dice que dibujes un paisaje de tu zona y que incluya los diferentes organismos y relaciónalo con la materia que producen unos con otros. Recuerden que los animales solo producimos dióxido de carbono, mientras que las plantas en el día nos darán oxígeno y en la noche dióxido de carbono. Profesor, una pregunta. Claro que sí, te escucho. Cuando usted dice, digamos que sí se relaciona o no se relaciona, también toca colocar la respuesta y el por qué. Claro, tú me vas a decir por qué se relaciona la respiración de las plantas con la excreción de las plantas. Ah, vale. Listo, perfecto. Bueno, entonces continuamos. Luego nos van a decir esta pregunta y se las arroba a todos. Nos dice que una persona fue al médico antes porque había sentido mucha molestia y ardor al orinar y el médico somete a este paciente un examen y le hace las siguientes preguntas. ¿Cuánto hace que tiene el ardor? ¿Qué tipo de alimentos está consumiendo? Miren esta pregunta tan interesante. ¿Qué tipo de alimentos está consumiendo? ¿Listo? Entonces, ¿por qué cree que el doctor hace la pregunta de qué tipo de alimentos está consumiendo? ¿Ustedes qué opinan ahí? Porque yo creería que el doctor hace la pregunta de qué tipo de alimentos está consumiendo productos ácidos o algo y pues al orinar, esto le lastima. Ok, muy bien. Escuché otra persona que está también interviniendo. Eh... Pero no, es que ya hemos olvidado. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Algún otro? Profe, también digámoslo. Profe, hay dos caros melos. Profe, profe, profe. Hay dos caros melos, profe. Dos caros melos. Vamos a borrar entonces de una vez. Dos caros melos, melos. Carol melo, por aquí, vamos a sacarla. ¿Listo? Perfecto. Creo que estamos ya los que somos, ¿cierto? Gracias por informarme. Listo. Muy bien, muchachos. En nuestra clase pasada, cuando vimos de los, de la excreción en los animales, recuerden que el ser humano también es un animal, habíamos hablado mucho acerca de que cuando hay un exceso de consumo de proteínas, se va a liberar entonces muchísimo, muchísimo más amoníaco, se va a liberar más ácido úrico. Y esto va a hacer entonces que nuestro cuerpo no pueda llevar a cabo efectivamente la liberación de estas sustancias y obviamente van a presentarse molestias en el sistema, en el sistema excretor. Chicos, ¿por qué están interfiriendo? ¿Puedo ponerle una respuesta? ¿Listo? Listo. Sí, profe. Profe, está andando al link. Permíteme que hay como algo raro. ¿Listo? ¿Me están escuchando todos? Sí, profe. Sí, profe, pero con interferencia. Sí, claro, sí. ¿Pero puedo poner una respuesta? Claro que sí. Sí, aunque como de pronto él haya comido bastante sal, el sal afecta a los riñones, tal vez podría ser eso, ¿no? Excelente, David, muy bien. La sal o potasio, como vemos también, en el proceso filtrado de la sangre, va a saturar al riñón. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a ver el siguiente video. Es cortico también. Hay que ver videos muy corticos que no nos vayan a saturar mucho. Entonces, me dices si ven el video, ¿no? Porque, dime. Es que hay una Barreto Mariana y una Mariana Barreto. Ok, ya revisamos entonces. Vamos a hacer eso de una vez. ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué hay en dos o tres? Bueno, Barreto. Yo soy la que estoy hablando, profe. Listo, o sea que esta es la que no borro. Barreto. Entonces, vamos a ver. Mariana Barreto. Barreto, Mariana es la falsa, ¿cierto? Sí, profe, yo soy la que estoy hablando. Listo. Mariana Barreto, la original y Barreto, Barreto, Mariana es la falsa. Borrémosla entonces. Yo no sé por qué se hacen pasar por mí. Listo. Barreto, Mariana la copia. Mariana Barreto, la original. Y me dicen que hay por aquí una infiltrada. Ya la vamos a borrar. No vamos a decir el nombre. Ya la vamos a borrar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Permítanme un segundito que esto nos toca estar acá ratico corrigiendo. Ramírez Paula. Ramírez Paula está presente en la reunión. Chicos, Ramírez Paula. Johan, Johan, Johan. Johan tiene el prendido, el micrófono. Johan, apágalo. Listo. Una buena. Bueno, listo. Entonces, vamos ahora sí a ver el video. Me avisan si tenemos infiltrados, infiltrados, infiltrados. Ay, me avisan de un último infiltrado. Aquí está. Ya vamos a borrarla. Qué difícil es cuando hay tanta gente ingresando con sus nombres, muchachos. Es muy difícil porque perdemos harto tiempo en la clase. Me dicen, me dicen. Ah, ya. Hay una Carol falsa. Vamos a revisar la Carol falsa. Carol falsa, ¿dónde estás? Carol, Carol. No la veo. Creo que ya sacamos a la Carol falsa, ¿cierto? No, profe. Creo que usted sacó la verdadera, que era la de la foto. La de la K. Y la Carol falsa no tiene foto. Carol falsa. Ay, pero yo no la veo en mi lista. En mi lista aquí del contacto. Xiaomi, Césped, bien. Chelsea, Sara, Sara. Samuel, Ramírez. Siendo lo importante de la cámara para uno saber quién es quién. Es muy importante la cámara, muchachos. Bueno, creo que ya estamos. Profe, pues, vaya llamando a la lista y que prendan la cámara. Ay, Dios, es bastante complicado. Bueno, chicos. Listo. Por favor, prendan rápidamente la cámara para corroborar que no hayan más infiltrados. Por favor, aunque sea un ratico para verles la carita y saber que son ustedes. Y el que no prende la cámara va para afuera. Prendanmela tantito, diez segunditos. Acuérdate, acuérdate que yo no puedo prender la cámara porque a mí se me dañó. ¿Quién, quién, quién? Alguien me hable y no me fíe quién es. Yo, profe, Mariana de reto. Mariana de reto. Yo sé que Mariana no tiene cámara y Xiaomi tampoco tiene cámara. Julián Méndez. No tengo cámara. Julián Méndez. Julián Méndez. Profe, pues yo tengo mi, creo que yo tengo la foto mía. Listo. Esteban Lugo. Esteban Lugo. I wanna see you. Muéstrame tantico, Esteban. Bueno, creo que no es Esteban Lugo. Vamos a sacarlo. Paula Ramírez. Paula. Dice Esteban Lugo. No puedo prender la cámara porque estoy en el PC. Ok, perfecto. Y Paula Ramírez. Dame una respuesta, Paula. Listo. Ok. Continuamos. Vamos a ver el otro videito, muchachos. Qué pena, tanta interrupción. No es ni de mala intención. Vamos a ver el siguiente videito. Sobre el sistema ya urinario en el ser humano. Recuerden, apagamos micrófonos y vamos a bajar, a subirle el máximo volumen a nuestro aparatico porque este también tiene el volumen un poquito bajo. Nos fuimos. Nos fuimos. El sistema urinario está compuesto por dos riñones, los ureteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son órganos en forma de frijol. Cada uno tiene más o menos el tamaño del puño de la mano y se localizan cerca de la parte media de la espalda, uno a cada lado de la columna vertebral. La función principal de los riñones es filtrar la sangre y eliminar del cuerpo los desechos y el exceso de agua, los cuales se convierten en orina. La formación de la orina se realiza en tres etapas, filtración glomerular, reabsorción tubular y secreción tubular. La filtración glomerular se lleva a cabo en pequeñas estructuras llamadas glomerulos que se encuentran en los riñones. En esta etapa, la sangre se filtra y permite el paso de desechos y exceso de agua en la sangre a los túbulos renales. En su recorrido por estos túbulos, algunas sustancias útiles de líquido filtrado se reabsorben y regresan a la sangre, proceso llamado reabsorción tubular. Al mismo tiempo, otras sustancias pasan de la sangre a los túbulos, evento llamado secreción tubular. Esto da por resultado final la orina que continúa hacia los ureteres. Los ureteres son dos conductos, izquierdo y derecho, que conectan a los riñones con la vejiga. Su función es llevar la orina de los riñones a la vejiga. Por su parte, la vejiga es un órgano hueco y flexible que almacena la orina. Cuando la vejiga se contrae, la orina pasa a la uretra y es expulsada hacia afuera del cuerpo, proceso llamado micción o excreción urinaria. En resumen, la orina se produce en los riñones, circula por los ureteres, se almacena en la vejiga y es expulsada del cuerpo a través de la ureta. Muy bien. Listo. Voy a explicar un poquitico porque sé que hay algunas preguntas. Bueno, mientras tanto, está hermoso tu perro. Me encanta mucho tu perrito. Está bien bonito. Bueno, vamos entonces a explicar un poquito el video, especialmente porque ya me dejaron varias preguntas aquí en el chat y todas esas preguntas están súper, súper interesantes. Les vayan escribiendo las preguntitas, voy a explicar y luego les resuelvo todas esas preguntas que me parecen que están súper oportunas para este tema. Bueno, entonces, aquí nuestro video nos está como primera medida mostrando las tres estructuras que son propias del cuerpo, el aparato excretor urinario. Riñones, ureteres que son los conductos y por último la vejiga. Ahora, el sistema urinario tiene o tiene o presenta dos riñones para dar contestación a una preguntita de uno de los compañeros porque cada uno se encarga de tener una conexión o filtrar la mayor cantidad de sangre que pasa a través de ellos. Si un ser humano, por ejemplo, tuviera un solo riñón, estaría el 50% de la capacidad de filtrar. Las personas que han perdido un riñón por enfermedad o por accidente normalmente lo que tienen que hacer es cambiar la dieta. Una dieta que sea libre de sodio, libre de carnes porque sabe que su cuerpo está a la mitad de la capacidad de recibir, de poder manejar esta intoxicación. Si los dos riñones se ven afectados, entonces el ser humano va a tener dos opciones. Una, una cirugía en la cual se reemplace algunos de los riñones por un riñón sano y la segunda opción es diálisis. Este proceso, por uno de los bracitos se conecta una aguja que saca toda la sangre y por otro bracito se pone una aguja donde ingresa la sangre. Esta sangre que es sacada del cuerpo pasa por un aparato especial que se encarga de hacer el filtrado, o sea, la función del riñón. Y por el otro bracito se pone la sangre que ya ha sido filtrada o purificada. Esto cuando los dos riñones están fallando. Pero si los dos riñones no funcionan, irremediablemente la persona tendrá que hacerse un trasplante de riñón. El riñón claro se puede enfermar si usted tiene una dieta que es muy alta en sodio o muy rica en proteínas. Cuando tenemos un exceso de estos alimentos, el riñón se puede enfermar. Y también se puede enfermar cuando usted tiene poco consumo de agua. Porque el agua es el que va a permitir disolver las sustancias que filtra el riñón para que esas sustancias no se queden atrapadas en el riñón y no vayan a ocurrir enfermedades como pueden ser los cálculos renales. Ahora, continuemos. Aquí vamos a ver que los riñones bajan dos conductos llamados ureteres que conectan a la vejiga y posteriormente el canal de salida que llamamos la uretra. Ahora, nuestro riñón como verán está conectado con las venas y con las arterias del cuerpo las cuales van a permitir el ingreso y la salida de la sangre. Ingresará la sangre que está contaminada, ya sea con dióxido de carbono, no, porque el dióxido de carbono lo liberan solo los pulmones. Ya sea que tengan esa sangre que esté llena de los residuos o los desechos que se han producido en los diferentes órganos o los residuos y los desechos que vengan fruto de nuestra alimentación. Y obviamente de cada riñón va a salir el conducto por el cual se va a liberar, como vemos aquí en estas flechitas, esta orina, que es este líquido que está cargado de las sustancias, fruto del desecho de la sangre. Bueno, vamos aquí al chat. Bueno, veamos el chat porque creo que hay bastantes preguntas para continuar. chat, chat, chat. Ay, no me deja abrir el chat ya. Bueno. Listo. Entonces, siguen ahí con las preguntas. Primero, me están escuchando todo, ¿cierto? ¿Profe? Sí, profe. Listo, vale. Sí, señora, profe. ¿Profesora? Espérate que estoy tratando de abrir el chat para ver las preguntas. Me va a tocar cerrar. Bueno. Me rayaron la pantalla. Le hicieron unos puntos amarillos. Vamos a ver. Eso fue alguien que se nos metió aquí al grupo porque ustedes son muy juiciosos. Bueno, vamos a ir respondiendo preguntitas del chat antes de seguir avanzando. Bueno. Uy, son bastantes las preguntas. Vamos a contestar. Una pregunta. ¿Una persona puede tener una vida común si le falta un riñón? Claro que sí, puede tener una vida común, pero ya saben, una dieta muy estricta porque el cuerpo está funcionando a la mitad del servicio de desintoxicación y liberación de toxinas. Pregunta Samuel. ¿Y si el tubo donde pasa la orina, o sea, el ureter, está tapada, ¿qué pasa? Cuando hay algunas enfermedades como los cálculos renales y se tapa por allí el paso de la orina, la orina puede almacenarse o acumularse a nivel de los riñones y esto va a generar intensos dolores en la parte del riñón, que es la parte baja de nuestra espalda, lo que conocemos como el lumbar y estas personas, pues al manifestar esta dolencia, este intenso dolor, se va, este dolor a llevar hasta las piernas y obviamente hay un intenso dolor al orinar porque no se puede expulsar la orina, pero hay la sensación de la presencia de orina. listo, sigue, Gustavo Andrés pregunta, ¿uno puede vivir con un solo riñón? Claro que sí, puedes vivir con un solo riñón. Valentina Bravo, usted va a subir el video, esta clase está siendo grabada y claro que sí, si ustedes desean también que les comparte el video por aparte, trato de mandárselos por el WhatsApp a través de la mamita. José Luis, nos cuenta que el padrastro perdió un riñón en un accidente y entrena fútbol. Claro que sí, obviamente, como les digo, usted puede tener una vida totalmente normal, pero debe cuidar muchísimo su alimentación. Dice, ¿cuánto líquido puede retener la vejiga? La cantidad de líquido depende, obviamente, de la edad de la persona. Una persona adulta puede guardar aproximadamente de litro a litro y medio en su vejiga. Un niño o un joven tendrá que, podrá guardar un poco menos de esa cantidad. ¿Listo? Otra pregunta, dice, ah bueno, aquí me vuelven a preguntar lo mismo, me dice, me dice, si los suréteres están cerrados, ¿qué pasa? Ya lo contestamos. Profe, ¿cómo qué se puede comer si no se tiene un riñón? Pregunta Juan Sebastián Giral. Usted debe comer todo absolutamente sin gota de sal. Debe evitar el consumo de potasio, debe evitar el consumo de sal, debe evitar el consumo de todo lo que sean proteínas, carnes, pollo, pescado. ¿Listo? Lo que pasa es que las 2.30 tenemos clase, claro que sí, ya vamos a terminar la clasecita, no te preocupes. ¿Qué pasa si uno aguanta mucho la orina en la vejiga? Si uno aguanta mucho la orina en la vejiga, entonces la vejiga, como es un músculo, esta vejiga tiene la capacidad de relajar el músculo y un músculo que está relajado o muy flexible o muy estirado, es un músculo que va a ser incapaz de contraerse, ya sea para expulsar adecuadamente la orina o sencillamente para retener la orina adentro. Esto es muy común, por ejemplo, en las personas de la tercera edad, donde los músculos tienden a perder elasticidad o flexibilidad o en las mujeres que han tenido parto y que obviamente cuando pujan demasiado en su parto, entonces esa contracción o exceso de contracción en todos los músculos también se ve reflejado en la vejiga. ¿Y qué pasa tanto en esos ancianos como en esas mamitas? El músculo al quedar así relajadito y suelto ya no se puede contraer y no puede guardar o contener la orina adentro y esta persona va a tener una pérdida de orina, lo que llamamos como incontinencia. Listo. Bueno, veamos el último pedacito del video ya para terminar nuestra clase. Y bueno, aquí nos dicen que el riñón filtra, se reabsorben los nutrientes porque muchas veces... ¡No me pruebe por el chano, están todos quietos! Ok, ya vamos, ya vamos. Permíteme un segundo que aquí tenemos. Ya igual ya vamos a terminar nuestra clase. ¡Ay, Dios mío! Bueno, continuemos. Al interior del riñón, que es lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, van a ver unas pequeñas estructuras que como vamos a ver más adelante son las encargadas de filtrar. Es el glomérulo, lo vamos a ver en la siguiente clase, se los voy a mostrar clarito. Y aquí vamos a hablar un poquito de la reabsorción y de nuestra filtración. Aquí vemos los tejidos del riñón se van a encargar de enviar a la sangre en el proceso de reabsorción nutrientes que tal vez pasaron directamente al riñón, pero que aún son posibles de asimilar a través de la sangre. Aquí vemos los glóbulos rojos. Mientras que la sangre va a secretar aquellas sustancias que son tóxicas para el cuerpo. Quiere decir que en este proceso se puede retroalimentar constantemente, reabsorber nutrientes que aún están presentes en ese producto urinario. Profesora. Dime. Profesora Paula Ramírez está diciendo unas groserías. Sí, profesora. Oh, espérate entonces, sí tocó. Muy feas, groserías, profesora. Mira el chat y verán. Ya lo abrí. Dios mío, vamos a sacar esa Paula Ramírez. Y como tengo una Paula Ramírez en la lista y no tengo más Paula Ramírez aquí en el grupo, entonces asumo que es ella. Y no creo que la Paula Ramírez original se ponga así de grosera. ¿Cierto? Listo. Ya la sacamos. Oye, qué tenaz que de verdad tomen los nombres de ustedes. Y esto, ¿qué? Y se hagan pasar. Listo. Ella es Sebastián Gómez. Ella es muy seria. Sí, yo no creo que ningún estudiante se vaya a exponer a tener groserías y exponerse a una sanción del colegio de chévere, ¿no es cierto? Dice, Arias, me dicen que tú sabes. Bueno, probablemente no sea ella. Dudo mucho que haya un estudiante que sea de esa manera. Listo. Bueno, chicos. Hoy tuvimos bastantes dificultades en la clase. Qué lástima, ¿cierto? La clase anterior fue excelente. Desafortunadamente. Profe, Paula Ramírez, no es así. Sí, yo no creo que haya ningún estudiante que sea así, que se exponga al frente de todos los compañeros. Lo dudo mucho. Debe ser alguien que duplicó el nombre. Chicos, de todas maneras, me disculparán las dificultades que tuvimos en la clase del día de hoy. Yo sé que no es intención de ustedes. Ustedes son muy juiciosos. La clase pasada tuvimos una clase deliciosísima. Esperemos que la clase de la próxima semana sea mejor. Como todo, chicos, evitar el link de nuestra clase, ¿cierto? Dime, Xiaomi. Ahí están diciendo que... Ah, que ahí están diciendo que Paula sí es así en el salón. Vamos a ver. De todas maneras, parte del proceso de grabar la clase. Profe, Paula, no es así, profe. La verdad, no creo que haya un estudio antes que se exponga a eso, profe. O sea, no creo, la verdad. No, no creo. Profe, ya se encuentro que puede ser grosera, pero tampoco es así, profe. Ella es muy respetable con los profesores y ella respeta mucho a los profesores. Nosotras tenemos... ¡Están inventando chismosos! Bueno, mis niños, como sé que tienen una clase ahorita a las 2.30, entonces, de todas maneras, continuamos la próxima clase con la explicación. Les pido el favor, gracias por ayudarme mucho a detectar a los compañeros y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Les voy a hacer llegar el link a través de la mamita. Esperemos que esta clase quede guardadita. Y, bueno, me despido, entonces. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos, entonces. ¡Chao! Adiós, profe. Adiós. ¡Chao, bravo! Adiós. Adiós.